El 13 de agosto de 1521 cayó México-Tenochtitlán a manos de los españoles y de miles de aliados tlaxcaltecas. La ciudad de Tenochtitlán impresionó a los españoles. Las crónicas de Cortés y de Bernal Díaz del Castillo son impresionantes. A diferencia de muchas ciudades europeas, en Tenochtitlán se cuidaba que las heces fecales no contaminasen el agua. Había letrinas en los caminos, en las plazas y por supuesto en las casas. Frecuentemente las heces fecales se recogían y se utilizaban como abono en las chinampas. Y por cierto también la orina se recogía y se utilizaba para tratamientos textiles. Esto ya lo habían hecho también los antiguos romanos. Yo soy Héctor Sagal. Mi Twitter es arroba hsagal, sagal con z. Y recuerden, sapereaude. Atrévete a saber.